Y sigue la polvadera con auténticos de Río Verde No soy guapo, no soy feo, sino todo lo contrario Soy suertudo en los amores, sobre todo allá en mi barrio Ayer tarde me encontré a una chica dos cuarenta Y me dijo que si cuando la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras, ella me dijo mañana A las ocho de la noche vas por bella con mi hermana Y metió un besito y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Auténticos Y echenle compas de monarcas a bailar, todos contra todos Con auténticos de Río Verde No soy guapo, no soy feo, sino todo lo contrario Soy suertudo en los amores, sobre todo allá en mi barrio Ayer tarde me encontré a una chica dos cuarenta Y me dijo que si cuando la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras, ella me dijo mañana A las ocho de la noche vas por bella con mi hermana Y metió un besito y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Y echenle mis compas de San Luisito Norte Arriba, arriba, arriba Y metió un besito y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Música